1, 2, 3, 1 ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Horrible! ¡Horrible ese chabón! ¡Son muy malos! ¡Me necesite un gole Garconi! ¡Por favor! Este pelotudo me tiene las pelotas llenas Siempre lo mismo Si no, ahora le tengo que pagar las putas SER LAL DEL MÚS Пер En la R把 NOTICAL iefo yo Si te gano siempre y no te como más sos horrible te gano siempre! Me cansé, me cansé fray me cansé Gracias por ver el video.